hola amigos los canarios hola mi youtube que tal como estáis espero que bien como siempre siempre tengo que contar cosas buenas como malas pues son malos el coronavirus me ha jodido el aviario pero bien jodido os lo voy a explicar porque para que os voy a decir lo que ha pasado y lo que me ha pasado yo con 2gr la empresa 2gr contacto conmigo contacto conmigo para poner la diario entero de 2gr que es lo que ha pasado ha entrado el coronavirus no en 2gr en lo que le hace en teoría a las aulas que no sé ni quiénes ni lo conozco que es lo que pasa que a mí las aulas mínimos me llegan las aulas de 2gr para marzo imposible no puedo hacer que lo que ha pasado mi decisión de poner las aulas todo completo de terrencia ni de tenencia ni es decir y hace la viaria de nuevo si tenéis alguna forma por favor esto la eso yo porque la eso corriendo mira más o menos como diseñó el aviario no es que este nada que es de mi casa lo veis por aquí 252 aulas y os voy a decir más o menos como queda la viaria lo veis aquí que son cinco aulas a cinco altura esto es de 60 38 48 esto un carro doble de 1 2 3 4 5 de 5 de lo mismo exactamente lo mismo 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 de 68 48 doble todo un sistema papel que viene para acá y como habéis visto esto se quedan los ventanales todo esto ventana esto es para él y como ustedes un poquito más conmigo lo que al parecer que a de 66 40 40 quedan de cinco módulos doble y este de aquí voy a pensar que es de allí vamos a ver si hubo por los ponceña este de aquí este carro entero quedaría esta zona de aquí está de aquí es este literal vale de 4 y este de aquí de 4 también que quedaría aquí 40 aulas y otras 20 y esto de aquí en el fondo lo mismo quedan 17 aulas de 68 pegado la pared 68 38 40 de tenencia y al final lo pondré todo de tenencia en esto es literalmente una fortuna y me lo tengo que dejar porque es que tengo que encontrar solución porque el coronavirus más jodido pero bien perdonar los niños me estén viendo y al final voy a hacer esto pone un carro de hecho y después un carro doble de esto es decir doble literalmente doble por un lado y por otro que queda dos harturas que queda dos harturas doble y ponerlo todo de tenencia ni todo de tenencia ni todo así quedaría el aviario esto está hecho con una regla y con eso yo mano más o menos para que lo veáis si tenéis alguna idea de proyectar aviario de otra manera porque esto sale por aquí más o menos está al mediodía pegar todo aquí y esto le pega aquí por la tarde de aquí tanto eso que le pega en verano que es por esta parte y por aquí quiero que le pondré un tordo un tordo o algo le voy a poner para que el aviario le entre lo que quiero lo natural y como estos son tres ventanas todo todo entra al aire por aquí aquí lleva otra ventana la puerta y la ventana que lo deje de abierto y ponerle por aquí le pondré este año ventilador el led no le voy a poner pero para todo con sistema de agua todo el sistema de agua automático todo yo no me complico la vida todo automático y que quede todo como este es decir esto quedaría con este módulo se va a quedar aquí porque yo no no puedo emplearlo no puedo o le preguntaré a ver si de aquí después pone otros dos más y la progreso como este carro central pero es que no esté que no me lo voy a hacer aquí este carro me viene aquí muy bien y creo que lo voy a hacer aquí sinceramente me ha venido estupendo y pondré este doble este doble este sencillo este sencillo y ponerlo así por columna me entra 152 aulas que después entre voladeras son unos 140 parejas más o menos lo que yo tengo pensado hacer unos 40 de rojo 40 de amarillo y 40 d y 40 de blanco y los demás de nodriza y de voladera para tener unos poquitos de nodriza y de voladera de timbrado tener una poquita de timbrado más los machos que me están criando los arbinos que son muy complicados de sacar os pido ayuda de verdad a ver qué pensáis vale pues decirme algo y jodido estoy vale pues muchas gracias señores lo bueno y lo que los planes no como unos quieres y no como le sale estoy viendo que esos faros no tienen nada de comida y salen de comer menos mal que me da cuenta pues pero que os guste el vídeo hasta otra amigo los canarios hasta otra mi youtube un gran saludo hasta el próximo vídeo de los que con estos mosaicos que este año no crea de mosaico y cuando llega a veces amplio y hago el mejor viario del mundo que todavía no a ver si tengo una nave en exclusividad para que aves vale pues muchas gracias señores gracias por estar y gracias por apoyarme gracias por compartir y pasarlo bien estos días de fiesta y pasarlo bien con la familia hace deporte comenzando pasarlo bien y disfrutar de este hermoso hobby hasta otra amigo los canarios hasta otra mi youtube un gran saludo hasta el próximo vídeo hasta luego